Me llamo Alejandro, vivo en Málaga, en Nerja, un pueblo de Málaga y en Málaga tenemos el proyecto de la cooperativa integral todavía en preparatoria y todo eso, haciendo un poco las bases. Ahora mismo llevamos una red autogestionada de consumo y una red de apoyo mutuo. También estamos trabajando en una moneda social que se llama Málaga Común y de muchas huertas urbanas. Por supuesto el 15M ha sido bastante motivación, mucha gente ha llegado a conocerse y todo esto, nos hemos conocido por la asamblea de la plaza. Bueno, voy a hablar un poco de... Visto la gran desigualdad social que hay en el mundo, la pobreza, el abuso de riqueza, brutal, viendo la degradación ambiental, sobre todo en nuestra provincia muy urbanística, ¿no? Insostenible en todos los sentidos, muchas casas vacías, mucha gente sin casa, tampoco mucha, mucha, pero sí empieza a ser bastante notable, todo el mundo conocemos a alguien que tiene problemas serios, serios. Y la gente está todo el rato trabajando y no tiene tiempo para crecer como persona, para desarrollarse, para conocerse, tener inquietudes, poder implicarse en proyectos, ya sea desarrollo personal, desarrollo social, espiritual, físico, lo que sea. Entonces vivimos en una sobreabundancia, en un sobreconsumo, pero todo el mundo está trabajando hasta aquí, ¿no? Entonces, pues, en vez de competir, pensamos que es más fácil cambiar la sociedad, o al menos nuestra sociedad, al menos nuestras relaciones, que intentar sobrevivir peleándonos en un mercado que vaya depredador o inhumanizado, ¿no? Aproximadamente, bueno, no se puede decir el número de personas implicadas, ¿no? Entre 150 y 30 que estamos, digamos, bastante centrados en esto, o 10 personas, de 10 personas a 30 que nos reunimos semanalmente solo para este tema, ¿no? Y la mayor parte de nosotros somos pequeños productores de algo, por ejemplo, yo cultivo aceito de oliva junto con mi padre, y es una pequeña producción que a lo mejor en el mercado laboral, pues tampoco es mucho, pero dentro de nuestra pequeña economía social de autosuficiencia, pues son bastante útiles, ¿no? Las iniciativas de autoempleo de pocas personas, en las que unas personas aportan pan, otras personas aportan queso, otras personas aportan tal, y entonces, una vez nos juntamos todo a esta energía, ¿no? Pues con la red de consumo no hacemos cesta, sino que hacemos pedidos y elaboramos los pedidos según el pedido semanal de cada cual, ¿no? Para esto una compañera no ha sucedido el local, en la asamblea decidimos también pagarle una cantidad, aunque sea pequeña, ¿no?, para ayudarle con el tema, y entonces, pues intentamos crear iniciativas de autoempleo, ya sea usando, digamos, el euro de forma autogestionada, o usando cada vez más monedas sociales, o trueques, o formas de trabajo colaborativo, en las que no tengamos que depender de la economía financiera, ¿no? Entonces, pues, muchos de nosotros vivimos en el campo, y otros viven en la ciudad, entonces, claro, la gente que vive en el campo tenemos mucha facilidad de tener una pequeña huerta, o de tener árboles frutales de algún tipo, y de tener una pequeña producción, ¿no? Que a lo mejor a nivel industrial, pues no es muy grande, pero dentro de las necesidades de un grupo de personas afín, de 20, 30, 40 personas, pues bastante útil, ¿no? Y, entonces, la verdad que en Málaga la huerta urbana está incipiente, no hay un pasado, digamos, en la ciudad de Málaga de huertas urbanas, pero ahora sí que se están empezando a dar, ¿no? Y, vaya, todavía no hay ninguna garantía, porque no se sabe cómo van de los proyectos, pero que pueden ir avanzando. La cooperativa integral funciona más bien, a mi entender, con núcleos y masías de productores, que en vez de irse al mercado capitalista, tenemos nosotros nuestro propio sistema para satisfacer nuestras necesidades y nuestro propio trabajo entre nosotros, como comunidad, como comunidad en red. No quiere decir que las huertas urbanas y las huertas comunitarias sean, digamos, el sustento alimentario de la cooperativa integral. Ni a corto plazo, por lo menos. Espero que a largo plazo, sí, por supuesto. Y ya tenemos ahí ejemplos, por ejemplo, en Cuba, con el pico del petróleo que pasaron allí, cuando cayó la Unión Soviética y se quedaron, digamos, sin gran cantidad de petróleo, allí tuvieron que realmente ser muy rápidos en esto. Pero hoy en la realidad andaluza o española o tal, la verdad que los huertos comunitarios es una forma de terapia personal, de conocerse, de empezar a crear vínculos, ¿no? En los primeros años la gente que está en los huertos comunitarios no suele ser gente experimentada, porque la gente experimentada está en el campo, ¿no? Entonces, somos la gente que tenemos que desde nuestra economía familiar, en vez de ir al mercado, vamos a nuestro pequeño mercado, en el cual es más autogestionado, es más humano, y no se rige por la oferta y la demanda, sino se rige por que todo el mundo encuentre su sitio y supla sus necesidades, ¿no? Entonces, claro, la cooperativa integral, digamos, es un sistema organizativo, un sistema legal que engloba la iniciativa de autogestión, no solo la iniciativa de autogestión en sí. La iniciativa de autogestión en sí es tomar posesión de las cosas que consumes en tu vida, de las cosas que dejas que hagan otros por ti, llevarla a un campo en el que tú seas parte del proceso, seas parte activa, tome las decisiones entre iguales, ¿no? Eso es... Entonces... Vamos directamente al principio por la alimentación, porque es a corto plazo lo más recurrido de todos los días, ¿no? Pero el grado de autogestión puede ser... ¿Entiendes? Toma parte de todas las cosas de la vida, ¿no? A nivel de software, por ejemplo, es mucho más fácil. Ahí está, tenemos el proyecto de Lorea, que va evolucionando en bastante poco tiempo y es fácil. El proyecto de Hardware puede ser un poco más lento, ¿no? Por ejemplo, esta iniciativa de Calafow. En Málaga, pues... Estamos en los puntos básicos, ¿no? De los primeros escalones, ¿no? Escalones. De la red de consumo y de la moneda social y de crear los lazos cooperativos y el autoempleo. Todavía no hemos implementado, digamos, a nivel macroscópico ni a nivel general nada. Si no, simplemente vamos conociéndonos y vamos creando las bases para luego poder implementarlas. Un grupo importante en Málaga... ¿Estás grabando? Sí. ¿Cómo harías? Sí, sí. Estamos un grupo importante en Málaga y luego otra gente estamos de nuestros pueblos, nuestras fincas y en tal. Entonces, realmente, la gente que estamos en los medios rurales, por lo general solemos estar llamadas en el tema productivo, pero en el tema social, el núcleo está en Málaga. Entonces, hacemos pequeñas rutas, ¿no? Para los grupos de consumo, en las que federamos nuestras rutas en la red de consumo y, por ejemplo, desde mi pueblo recogemos el pan, el aceite, pasamos por otro pueblo, cogemos las verduras, las frutas, pasamos por otro pueblo y llevamos el yogur y el queso y llegamos a Málaga. Y desde otros sitios vienen las almendras, viene el vino, viene el paté de aceitunas, vienen otras cosas. Y desde Málaga, pues vienen otros productos, ¿no? Naranjas, tal, tal. Entonces, al final confluye en el sitio donde todos nos reúnen una vez a la semana. Entonces, por un lado, es algo social porque compartimos lo que hemos hecho por la semana, pero por otro lado hay que currar porque hay que... Eso no, hay que gestionar los pedidos, hay que ver el tema de los cálculos, de pagar los productores, ¿no? Intentamos que todo el dinero vaya a quien lo trabaje. Nosotros simplemente ahí movemos nuestras cosas, pero es como nuestra economía doméstica, no es como un tema de trabajo, ¿no? No es un tema laboral para nosotros. Entonces, después de la asamblea, ya no son las asambleas de vamos a debatir de cosas, ¿no? Sino son asambleas en las que cada uno ya ha tenido que hacer cosas y hay que ir a los puntos técnicos, entonces la verdad que... Y la afinidad es mayor, por lo tanto no son tan tediosas como pueden ser asambleas de debate social que se dan en plazas, ¿no? Y la verdad la gente la cansa más. A mí estas me resultan más ligeras, ¿no? Que hay de todo, claro. Para esto tenemos un local, ¿no? Una casa que le contribuimos, ¿no? De la asamblea. Como es normal, las asambleas se toman por consenso. Me parece la única forma en la que no quede una minoría que vaya quedándose mal, ¿no? Con mala sensación, ¿no? De que la mayoría se le ha impuesto. Pero entonces, ¿qué pregunta suele pasar en las asambleas? ¿Qué pregunta? Pues, por ejemplo, uno de los temas que nos traen más es el porcentaje para la gasolina de la ruta y para el bote de resistencia. Si alguien se queda sin recoger su pedido del grupo de consumo, igualmente hay que pagar a los productores. Pero no se cobra el producto. Entonces tenemos un bote de resistencia para estas cosas. Entonces, decidir qué porcentaje se le aumenta. Es como un impuesto, ¿no? ¿Qué porcentaje se le aumenta el producto? Para esto hay muchos métodos, ¿no? Por persona, pero no porque se hacen pedidos por asamblea o por kilos. No, pero al final, por precio, por un porcentaje. 15% nos va bien. Pues a lo mejor había un momento en que si era menos de tal cantidad no salían bien las cuentas, pero luego han salido bien, ¿no? Entonces esto para gente que no tenemos... que estamos más metidos en otras cosas pero no hemos tenido la autogestión de nuestra economía, ¿no? Incluso en temas tan básicos, ¿no? Pero gente de a pie que no... que no estamos acostumbrados a manejar tablas de cálculos, que no estamos acostumbrados a todo esto, pues simplemente es... venga, ponerte a hacer cosas, ¿no? Y ponerte a aprender y a la vez esto... Es como vaya, para nosotros igual de nuevo que la gente que va a un huerto comunitario que nunca ha estado trabajando la tierra, ¿no? Nunca ha estado cultivando con las plantas, ¿no? Es... Simplemente... En los primeros años van lento, pero al menos a nivel personal implica un desarrollo de atreverte a rotar cuando no sea tú... cuando no es lo tuyo, ¿no? Pero claro, siempre es la flexibilidad, ¿no? Cada uno se dedica a lo que... a lo que quiere realmente, ¿no? Entonces, nosotros como grupo de consumo no queremos crecer en que el grupo se haga más grande, sino queremos que cuando un barrio empieza a pedir ya una cantidad, este barrio haga su propio grupo de consumo. Entonces, nuestro objetivo es multiplicarnos, no crecer, ¿no? La idea empieza básicamente en que uno personalmente diría claro, con esto de los distribuidores y cada vez se lo vende uno a otro, otro a otro, el que más beneficio se lleva es el vendedor final, pero no el que realmente hace el trabajo más duro que es el cuidar del cultivo y el que está pringado, digamos, más días, ¿no? O al menos de forma directa y del que depende la calidad del producto. Entonces, uno personalmente iría a comprar al que hace aguacates va a comprar los aguacates, al que hace plata y nos va a comprar los plátanos, al que hace, a los que cultiva, ¿no? Entonces, como uno personalmente no puede ir a cada productor de cada producto y comprarle personalmente o trocarle personalmente, pues lo hacemos colectivamente y se hace mucho más divertido, se reparte más el trabajo y al fin y al cabo tiene más fuerza. Esta es nuestra visión del Grupo Autogestionario de Consumo, ¿no? De la Red Autogestionario de Consumo. Comprar directamente donde sale el producto. Ver las huertas, ¿no? Que el certificado ecológico sea nuestro y nosotros, por lo tanto, vamos aprendiendo más también sobre agricultura ecológica, sobre sostenibilidad, que sean productos lo más locales posibles, que tenga una implicación social el proyecto, que no tenga malas condiciones laborales, preferiblemente que no sea contrato asalariado, sino que sea a nivel de iguales dentro de la empresa o simplemente que sean iniciativas, digamos, pequeños productivos familiares, que son las que más nos gustan, que son iniciativas familiares con las que compartimos, con las que realmente no estamos haciendo un mercado capitalista, ¿no? Si simplemente estamos cubriendo nuestras necesidades en un contexto de transición, ¿no? Entre transición hasta un grupo de afinidad en la que cada uno se dedica a lo que más quiere, pero conté con el apoyo de toda la comunidad para el resto de productos, ¿no? Que al principio, claro, pues, la alimentación, la compra de la cada semana, entonces, sale más barato la mayoría de las veces que comprar en tiendas ecológicas. Nosotros no es que vamos a dejar de ir a tiendas de productos ecológicos, porque, por supuesto, vamos a seguir comprando leche vegetal, galletas bien elaboradas, todas estas cosas, ¿no? Pero para lo que queremos es desarrollarnos como individuos, desarrollarnos como grupos y a la vez que tengamos... Vaya, lo que no queremos es comprar en el mercado, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? No queremos condiciones laborales como los chinos, no queremos estar hasta aquí de trabajar, sino estar hasta aquí de los proyectos en los que queremos implicarnos, ¿no? Porque realmente la gente que estamos entusiasmados con el proyecto es todos los días con el proyecto, no activamente, pero a lo mejor una gran parte de la semana activamente, gran parte de la semana como a nivel social, ¿no? Esto también, claro, mezcla el tema de que es un encuentro, digamos, económico o alimentario, pero a la vez es un encuentro social, ¿no? La gente se pasa simplemente por ver al resto de los compañeros, ¿no? Al menos para mí, vaya, es acercarme a Málaga y volver a ver al grupo que vamos trabajando en esto, ¿no? Por el otro lado está la red de apoyo mutuo. La red de apoyo mutuo queremos ir directamente al punto en el que queremos llegar que a la economía sin dinero, a la economía de la gratitudidad, por encima de lo caritativo, de tal, sino simplemente todo lo que me sobra que yo no quiero en mi casa, que pienso que a otra persona le puede ser útil, lo ofrezco en el foro, lo ofrezco. Me sobra tal, me sobra un fax, me sobra un bajo eléctrico, me sobra una bicicleta, me sobra... Se han dado cosas increíbles, vaya. Y al otro lado me falta, ¿no? Me falta un móvil, me falta un disfraz de Reyes Magos, me falta lo que sea y entonces pues se van dando intercambios personales, ¿no? Se van uniendo lazos y cada vez hay más confianza y contra más recibes de la comunidad, más ganas tienes de dar, ¿no? Los otros dos foros, o sea, los otros cuatro, son cinco foros principalmente. Me sobra, me falta, te hago un chapú, me hace un chapú y comunitarias. te hago un trabajo como... te pinto la casa a brocha gorda, te pinto la casa a nivel artístico, te hago trabajo de fiscalía, te hago trabajo, no sé, doy masajes, cualquier cosa de este tipo, ¿no? Y me hace un chapú, pues igual, necesito que me haga un trabajo y luego comunitarias, pues son actividades que vamos a hacer en grupo, ¿no? Por ejemplo, yoga, fotografía analógica, reforestación, que es lo que yo me estoy centrando, cosas de este tipo, ¿no? ¿Cuál fue el inicio? El inicio del... Cada uno de nosotros, digamos, tiene su inicio personal y su inicio social y filosófico desde siempre, ¿no? Desde la inquietud que cada cual pueda tener, ¿no? Pero el inicio como grupo claramente fue la acampada del 15M, ¿no? A través de este inicio se creó el grupo de cooperativismo en el cual queríamos, eso, desarrollar toda la iniciativa, digamos, de solidaridad o de emancipación económica y... conocimos entre nosotros el... o entre nosotros o cada uno por su cuenta el concepto de cooperativa integral y básicamente eso, ¿no? La agroecología, todo el mundo está muy interesado en temas de medio ambiente, en temas, digamos, de horizontalidad y justicia social, todos estos temas. Entonces, al principio era, venga, ya sabemos que qué es lo que queremos, ¿no? Y ahora vamos a empezar con cosas, ¿no? Y claro, fue muy gratificante. Yo, a lo mejor, yo no estaba personalmente en este inicio, ¿no? Yo estaba en otra acampada, en otras asambleas, pero fue bastante gratificante para el grupo, pues, empezar de, vale, queremos hacer esto a realmente, por... muchas veces, por primera vez en la vida, empezar a crear un colectivo que sin ser parte de un proyecto, digamos, radical abanderado, sino simplemente a nivel técnico. A nivel técnico estamos haciendo esto y está abierto todo el mundo que técnicamente quiere hacer esto, lo cual es bastante integrador, ¿no? Para la gente, para otra gente del barrio, ¿no? De barrio y de, vaya, de toda la ciudad o provincia, ¿no? Es decir, por supuesto, tenemos nuestra ideología, pero lo importante no es la ideología, sino las acciones que salen de la ideología, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que, por ejemplo, no tiene una ideología libertaria, pero nuestros procesos, en mi opinión, son completamente libertarios, ¿no? El primer paso, por supuesto, era encontrar a los productores de las diferentes cosas y crear todas las pequeñas iniciativas productivas que pudiéramos, por ejemplo, jabón reciclado, ¿no? Pues, pues venga, vamos a crear un grupo de hacer jabón reciclado o, ha sido fácil, vaya, es que no hemos tenido prisa, todo ha ido veniendo solo, ¿no? Pero no nos limitamos simplemente a la alimentación, simplemente a la alimentación es una buena forma por la que empezar. La utilidad social, básicamente, de la cooperativa integral es crear un espacio público que esté hecho de forma ajena a la empresa y al Estado, o sea, un espacio público en el sentido de colectivo, ¿no? En el sentido de que toda persona es bienvenida y el espacio está para satisfacer las necesidades básicas y normales de las personas, ¿no? Por supuesto, es un proyecto político, pero la acción no es política, la acción es simplemente emancipadora, la acción es simplemente de crear la posibilidad de tú participar en el proceso y a la vez, como digamos, como una terapia de grupo en el que cada uno se va desarrollando como persona al poder poner las manos en lo que realmente nos interesa, ¿no? En lo que realmente nos mantiene unidos, ¿no? Entonces, claro, se empieza desde lo pequeño, pero intentamos que cubra nuestra educación, que cubra nuestras relaciones, nuestra sanidad, nuestra todo, ¿no? Entonces, claro, ahora no podemos hablar en casi ningún sitio de España de, venga, cirugía colectivizada ni nada de esto, ¿no? Pero sí es gran cantidad de culturas, sí es gran cantidad de iniciativas económicas pequeñas con las que podemos crear una gran cantidad de autosuficiencia en red, no autosuficiencia aislada, sino autosuficiencia en red, ¿no? No contribuir económicamente ni energéticamente con una gran maquinaria que se considera que es la única forma que hay y realmente lo único que hace es hacernos trabajar para fabricar nuestra necesidad, hacernos trabajar para fabricar nuestras guerras, nuestros problemas y nuestros miedos, que te mantiene pues lo justo de íntegro para que puedas seguir trabajando, ¿no? Te educa lo justo para que puedas seguir trabajando y ya ha perdido toda la legitimidad, ¿no? Por sus leyes, por la forma en que realiza la educación, en la que dice que se crían a personas críticas, que no sean dependientes, que sean, que tengan una capacidad cultural, realmente esto no es lo que se crea, se crea gente que memorice para ser buenos trabajadores y entonces una persona que dice sí, te puedo decir todos los nombres de la poesía del 36, pero no lo he leído, ¿no? Toda la edad de oro, sí, pero no la he leído, ¿no? Entonces realmente no hay un desarrollo humano, sino hay un desarrollo de, venga, de protocolario, ¿no? Nosotros queremos que la gente se autodesarrolle en las cosas que son prácticas y pero sin limitación ninguna, pero claro, es que lo práctico apremia tanto, aparte creo que en la situación en la que estamos de situación energética, de despilfarro energético por este sistema capitalista que necesita el crecimiento exponencial, en la cual todo lo hacemos a seis hidrocarburos, es innegable que cualquier actividad económica está potenciada por lo hidrocarburos, no está potenciada por un sistema, digamos, eficiente, racional de uso de la energía, esto quiere decir que más tarde, más temprano, pero seguramente bastante temprano, nos vamos a ver con serios problemas, aquí, en este mundo, en este, digamos, escapa social, nos vamos a ver con serios problemas de que sea realmente razonable trabajar en algo que está perdido, Este es un pozo sin fondo de deuda, no pretendo con una cooperativa integral que nosotros repartamos la riqueza, sino que las personas estén cerca de la riqueza, que las personas puedan decidir en su propia comunidad la riqueza, pero para tener esta fuerza y para tener esta sabiduría tenemos que trabajar en red, tenemos que federarnos de alguna manera, ¿no? Hazlo tú mismo pero no lo hagas solo, ¿no? Hacerlo tú mismo pero no hacerlo solo, sino tú dedícate realmente a lo que quiere aprender y y otra gente podrá dedicarse a lo que quiere aprender y entonces todo lo hacemos en red. Cada uno tiene que hacerse el desayuno por sí mismo, cada uno tiene que hacerse sus tareas por sí misma, ¿no? Y y de esta forma es fácil decir hace falta hacer esto, vamos a hacer esto, ¿no? Cuando hay algún problema, ¿no? Pero si no sé, si cada uno está en su en su en su oficina trabajando o en su o en su parcela trabajando, no sabemos lo que hay más allá de nuestra parcela, ¿no? Es mejor decir, tenemos una gran parcela entre todos y todos vamos a mirar para todos lados y vamos a hacerlo, claro, coordinadamente, pero muy autónomamente, ¿no? Si realmente hay núcleos pequeños en los que tú puedes conocer a la gente que te relaciona, tú puedes conocer a la gente que toma las decisiones que más afectan tu vida. No queremos que las decisiones se tomen desde arriba hacia todo el plano, sino que desde el plano nosotros tomamos nuestras propias decisiones. De esta forma las decisiones de arriba tendrán un efecto ridículo, ¿no? Y hablar a lo mejor, por ejemplo, de la reforestación como un proyecto, digamos, a medio plazo, ¿no? ¿Qué trabajo haces? Estudiar y recolectar las semillas silvestres, juntar semillas silvestres de la zona, ¿no? y hacer grupos según el tipo de terreno y juntarnos todos para hacer las bolas de arcilla y entonces vamos de excursión y las vamos dejando según el lugar pues convienen más unas u otras. Lo ideal es ir trabajando una ladera progresivamente, ¿no? No es un año vas a echar de todo, sino los primeros años vas a echar hierbas, luego vas a echar arbustos y luego ya echarás árboles cuando ya haya un bosque bajo en el que tengan, digamos, el mantillo y la humedad suficiente, ¿no? Se trata de ir creando el suelo de bosque. Tú no vas a crear el bosque directamente, eso lo van a hacer ellos, sino tú vas a crear el... entiende las posibilidades de suelo para que el bosque se pueda dar, ¿no?